Todos son mañosos, nosotros también vamos a ser mañosos, nosotros no. Sí, tampoco solamente anda mañoso a mí porque yo no soy ninguna mañosa. Lo que requete pasa, por eso piensa de eso, ¿cómo se le ocurrió a usted pensar que un niño tan chiquito va a andar derrubando? Pero si solo con él me estuve ahí platicando. ¿Sabes? Si no, usted era la requete bruta y se le cayó y así había pasado diciendo que el niño, ¿cómo crees que ni iba a andar tocando a una señora? Venga, deja decirme bruta mío. Ah, pues, ay, que nosotros así le decimos allá a nuestro... Ay, qué requete bruta, si así a usted. ¿Sabes si no a usted lo...? ¿Cómo crees que un niño se va a andar tocando? Yo no lo he buscado. No le he buscado, ¿acaso a usted sabe pues? Ah, se dijo que el niño le metió la mano, ¿por qué tal le piso? ¿A qué no? A ustedes en este río pueblo, pues, todos juzgan mal a los demás. Eso que nosotros vengamos requete humildes, pues, todos vestidos de indio, pero nosotros somos indios, pero requete honrados, no le andamos robando a nadie. Ah, sí, honrados. ¿Y qué le quiere caso le he robado algo a usted? Pues, ni la conozco. No, pero es el niño, ¿sí? Pues, tampoco me ofende al niño, porque, como le digo, él no está por aquí, tiene la mamá para defenderlo. Pues, sí, pero usted tampoco sabe si fue o no fue, ¿sí? Claro que yo sé, porque yo lo he parido, yo sé que el chimpayate no anda desmañoso. Sí. Eh, pues, mi niña, todo así, todo chiquito. ¿Por qué lo ha dejado perdido, pues? ¿Por qué lo ha dejado perdido? No, lo ha dejado perdido, yo le dije acá, me esperaba, chimpayate, y ese, mi güey. Yo le pregunté cuánto tiempo tenía estar esperando, es que cinco horas tenía estar ahí. No, lo que pasa es que ese, es que yo le, es que no lo he dejado yo. Es que no lo he dejado yo. Ay, usted. No, le digo, pues, que a ustedes no lo entienden aún, no le digo que yo no lo dije, yo le dije que mi espiraje, y ese es mi güey, el cipote. Así que, pero tampoco estoy hablando mal de mi cipote, como le digo, pues, mi chimpayate no es riquitimañoso. ¿Y entonces qué me pudo haber listado el dinero? Ah, sí, no, ya le dije lo que debí haber hecho, pues, tal vez, por ahí se ha estado. No, no. A saber si no anda riquete con algún hombre, y el hombre le metió la mano y le sacó el pisto, ay, sí. Yo no ando con nadie. ¿Eso es lo que usted dice? Yo la vi solita, y a él me lo encontré ahí, me quedé platicando ahí, como lo vi solita, y estaba triste ahí. Pues, sí, pero mi niño estaba triste, no estaba robando, porque yo le dije, no es mañoso. A ustedes, aquí, esas haces, tienen esa maña, pero los otros, nuestros riquitipubletos, no. Yo no, tal vez otros, pero yo no. Entonces, pues, yo estoy juzgando a mi niño, como ya le dije, él no es riquitimañoso. ¿Y entonces? No. Entonces, pues, así comportes, y como, a ver, si no por ahí se ha metido en algún montarrascal, ahí se le cayó el pisto. Más que a comprar y a ver, y yo, no tocarse en el género, sin nada, ¿verdad? Ay, a veces yo también, a veces he perdido mi cesta, miren, esta es otra, la nueva que voy a comprar. Y yo no ando acusando a nadie, si yo soy la riquitibruz, que a veces digo las cosas. Pero yo no lo he dejado. Eso es lo que a ustedes dicen, de que quieren ser de andar parando o sentando, y por ahí dejan las cosas. Así que no estoy ofendiendo a los niños, les voy a decir, porque como ya les digo, pues, nosotros somos riquitibruz, miren, pero no es mañoso. Algún día usted va a tener un chimpayate y no le va a gustar que la gente le diga riquitimañoso. Pero es que con él, pues, como estuve platicando, no le estoy diciendo, pues. Uy, sí, pero como le digo, pues, la verdad, pues, no. Eso que estuviera platicando es una cosa, miren, a usted está platicando aquí, y si yo re bruta dejo esto, yo no voy a hacer que a usted me lo robó. ¡Hola, mi chimpayate! ¿Qué anda haciendo, mi chimpayatillo? Mire, amor, esa mujer me lo está acusando que usted le robó unos pesos. ¿Usted me roba dinero? Tú, no, ya has robado nada a usted. Vaya, ella no ha robado nada a usted. Ay, qué bonito, acusándole. Ay, ya no tiene dólares que anda ahí, porque los haces y dice que no me los ha robado. Usted lo botó allí, pero como... Ay, acá le digo, re que te bruta, ella lo botó, acusando al niño, a usted. Bueno, señores, me lo llegaron a quitar y solo eso me dieron, ve. ¿Qué? Ay, esto me... A usted, diciendo, ella diciendo a mi chimpayate, yo re que te preocupaba por vos, que se te me ibas hecho. Me dijo, me dijeron que era falso ese dinero. ¿Qué era falso? Sí, así me dijo. ¿Y eso cómo era, mi chico? No, esos hombres que le quitaron el piso, mi amor. Por lo que me faltaba todavía. Vaya, diciendo que el niño es re mañoso y esos semejantes mañosos por otros lados andan. Ay, mire. ¿Qué apoya usted? Vaya, porque fíjate, lo había botado y está acusándome al niño. ¿Y por qué no me habló que yo lo había botado? Sí, grite, pero como usted la ha seguido a mi niño. Vaya, no le digo, pues todavía dice que no le diga riquete bruta. Pero sí, ¿y para dónde agarraron eso, que dice? Hasta para allá. ¿Cómo son esas gentes? Mi amor, son altos, chiquitos, chaparritos, gorditos. Más grandes que ella. Ay, señor, vaya, para que vean eso. Van a ir a comer bien y a estar acusando a un chimpayate que no era. Ay, señor, ¿qué hora? ¿Cómo voy a hacer? Ay, señor, mejor vaya, busque la policía y échelos a esos mañosos que andan por estos lados y nunca nos están discutiendo otra gente. A mí me dijeron que eran falsos, por eso solo me dijeron. Ay, mire, mi amor. ¿Me le dieron la cara riquete y bruto a usted, mi amor? Venga, ay, no. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Es que, es que me cae mal. Ay, vos querés también. No, ampe, si yo quiero de los dos. A ti, chéfos también. Mira cómo lo dejaste por el aire. Llevamos ya, ampe. Llevamos del helado. Pero tú chiste ahorita, Bernado no hay aquí o lo hay en Australia. Ya vamos allá a la ciudad de Capera. No, 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 no. Mira, a ver, quiero que me explique cómo comisó eso, porque solo vamos a decir que esto provoca, pero yo no sé por qué. Ay, mujer. aquel día me fui corriendo es que usted también de algo en siempre y conmigo anduvo peleando pero vale porque pelea aquel día me fui corriendo porque no le quiero no aguantaste a decir la verdad yo le quería pegar a decir que no aguantaste mejor hombre no te quería pegar no aguantaste no aguantaste no aguantaste no aguantaste no aguantaste fíjate que la ropa esta cara este pues si yo que sea la ultima vez los tumpos estan caros piada esos desgraciados estan valiendo hoy no aguantaste que ahora no va a valer vos pero fíjate que lo hagan hacer chicharrón es que venden mas rapido bueno mira la cosa es esta la hoti la cosa es esta ustedes peleando pueden disfrutar la vida mientras fiesta fiesta olalalala ya estuvo estense allí hombre y te quiero disfrutar entonces ay pero no yo lo puedo dar y pues la secuestradora secuestrando la Laura y ustedes lo que le hacían que acaban de querer ganar con Don Varela ella me castiga y me pone 100 lineas y yo me quitan los puntos que yo he ganado entonces la cosa es que hay que ponerlos bien de acuerdo que no se le ven a enseñar a Don Varela ay ya digo pues entonces se le aguantar no 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 este no es este es jabalí yo no se como hace y este es de lo que un chiquito si si no si tuviste poco vaya pues ya 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 este es un chunco chato vos sos un chunco holting por la mancha si holting no miras las vacas yo tambien te la he quitado ah pero soy especial hijo y vos aguacatero ustedes pelea ay si no ya no ya no ya no ya no pasen el mundo y paja la guerra la paja ya queda fíjate si ya se donde queda vaya pero hay que ponerlo de acuerdo como usted es un hombre viejo si fíjate hasta con mujeres que se la andan quitando y todo eso pero bien es muy gordito que se huele a mi boca si 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 pero en este caso si allá allá la mía Ana María Polo solo el trabajo de caso cerrado de caso cerrado maria Polo este camino me conviene pero como le vuelvo a repetir hay que resolver el caso que tenemos pero usted ¿Por qué no llamaron a la doctora Polo, por favor? La somparela le voy a decir tú. ¿Y por qué andas tan a risco y por algo? Nosotros tenemos que resolver nuestros casos. Y mira... Vámonos caminando, dejemos estas bacterias. Digamos estas cosas. Calle de Chato. No sé si has soñado vos con Chato, pero... Yo ya vi de la mujer. Vámonos caminando. Ahí dejemos esta... El Chato, el Chato. El Chato. ¿Y vos sos el hocico? ¿Así el hocico? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo este... David Ulises. No hombre, escuche... El Chato, ¿cómo dijo? No me llamo, me llamo David Ulises. Ulises. Jajaja. Pero que piqueada, le dije. Porque ya tengo nombre... Nombre, va. No me lo dice el tuco. Yo también tengo nombre, que dice el viejo y tú. Si, este... Tuco, este... Así el gran hocico. Pero que piqueada, le metí viejito. Eso no me importa. ¿No quieres que le diga una a usted, ah? No, no. No hay que llamarlo a un Federico. Mira, te voy a decir algo. Vamos amor. Yo a lo mejor me voy a ir a bañar. Sí. Eso te iba a decir porque andabas peor que tú. Espera, los borros volcados de pequeños... Como los... Como los borros volcados de los chatos. Un chato. Un chato. Un chato. Fíjelo. No, si yo hago un bicho, cuando lo conozco el caliente. Un chato. No sé. Yo a lo mejor me voy a ir a bañar. Andate si hasta... Estorbo. Callate, mejor. Un chato. Un chato, ¿qué? Ay, yo me voy a ir a bañar. Las cosas no me gustan. Hoy si tengo pisto, compadre. Mira, lo voy a pagar cuando uno... Cuando uno es buena gente, Dios lo bendice. Yo solo voy a pagar 20 pesos, compadre. Yo lo voy a ir a regalar. Si yo lo necesito, regálemelo. Yo 20 pesos voy a pagar. Porque hay gente necesitada, compadre. O nos vamos a la playa, compadre. Vámonos pa' la playa. No, compadre. Imagínense yo, ustedes en la playa. En la cima, compadre. En la cima, compadre. En la cima, compadre. En la cima, compadre. No me ando con... No me ando con cosas así, hijo padre. Yo... Voy a guardar este pistillo porque... Yo voy a decir la gente si mira un bolo... Porque yo soy bolo de eso de respeto, compadre. Compadre, yo me quisiera dormir ya, compadre. No, esa es mi almohada, compadre. Ay, compadre. Pero que suave vine a quedar, compadre. Yo siento que me quedé, mi hijo. Yo siento como si pudiera... ¿Estás peleando? Mmm, costar lo que hubiera. Yo quiero matar. Mira, compadre. Ay, ay, ay. Ay, tan chulo. Tan bien dormido. Ay, tan bien dormido. ¿Me escuchas? Tampo. No, dormido y vuelo eh. Tampo. Dormido y vuelo eh. Aquí como Kenji. Te jajaja. Podemos a entrar a ver Suca. traigo mi ultramonzi ah que que ah compadre si esmael estejo en la plaza ah 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 hay que ese con el cambio pero sabe que me voy a botella no si yo le voy a traer el cambio si no sabe que me va a botella por favor ah 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 no me se ah 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 si no esta bueno pero no como que joder no como que joder no ay madrachita ay 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 que leto viejo ya se queda no quiere hacer con el cambio pero me traje ni mis draguitos chepi ay mire mire wow chepi chepi i